En un esfuerzo por combatir la trata de niños en los destinos turísticos, la secretaria de Turismo de Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, reafirmó el compromiso de la dependencia con la implementación del Código de Conducta Nacional en Puerto Vallarta. Este código que busca prevenir y denunciar la explotación infantil en la industria turística es una herramienta crucial que se está promoviendo intensamente entre los actores del sector hotelero. Hemos realizado desde hace algunos años primero en dar todo el soporte que nosotros podamos dar hacia las instituciones, hacia las asociaciones que son quienes tienen la atribución de perseguir este delito. Además, la capacitación y sensibilización hacia el sector. En este sentido, la funcionaria reconoció que el sector turístico puede desempeñar un papel clave en la identificación y denuncia de estas actividades ilícitas. La secretaria destacó la importancia de que el personal esté adecuadamente preparado para actuar en situaciones de riesgo y enfatizó la necesidad de que quienes trabajan en la industria turística comprendan y apliquen el protocolo correcto ante casos de trata de niños. Y también denunciar este tipo de actividades adicionalmente a poderlo sensibilizar y capacitarlos. Creo que es importante también hacer la vinculación para que haya un entendimiento de cuál es el protocolo que se tiene que seguir porque a veces corre más riesgo una persona que digamos puede identificar un tema pero entonces que no sabe cómo actuar. Entonces, en ese sentido, a través de la Academia Turística de Jalisco, virtualizamos un taller que era muy importante junto con AEVA, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que daban de manera presencial del Código de Conducta Nacional. La iniciativa, que también cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresarios de la Bahía de Banderas, busca expandir la capacitación a más allá de los cursos presenciales, facilitando el acceso a una mayor audiencia y fortaleciendo la profesionalización y sensibilización del sector. Lo que buscamos es hacerlo virtual para que pudiéramos llegar a más personas y esta capacitación pudiera expandirse e ir generando esta dinámica de profesionalización, pero sobre todo también de sensibilización y conocimiento de cómo debemos actuar. Es un tema que lamentablemente se da mucho más en decisiones turísticos y nosotros hemos dicho que hay un cero tolerancia a este tema y trabajaremos desde lo que podamos para coadyuvar desde la Secretaría y desde la incidencia en el sector para erradicar este... Pérez Lamas concluyó reiterando el compromiso de la Secretaría de Turismo de Jalisco en erradicar este grave problema desde la raíz. Reportó desde Radio Universidad en Puerto Vallarta para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.